Tenemos la suerte de contar con el doctor Daniel Prieto Alhambra que todos conocéis que es un miembro activo de la SEIOM y tenemos además que agradecer porque en su apretada agenda que haya podido participar en este webinar es para nosotros un placer y para ti supongo que es realmente un trabajo, pero bienvenido. Todos conocéis también que el doctor Pietro Alhambra es investigador, profesor de fármaco epidemiología de la Universidad de Oxford y esta tarde nos hablará sobre la toma de decisiones basadas en datos de vida real para el estudio de la osteoporosis. Serán más o menos unos 30 minutos en la presentación y seguidamente tendréis el turno de preguntas, o sea que hay que hacer, podéis aprovechar, tenemos media hora para hacer muchas preguntas. Seguro que vamos a disfrutar de esta charla y bueno también agradecemos a la SEIOM y la colaboración de Lili en hacer posible estas webinars. O sea que seguidamente tienes todo el tiempo para presentarnos estos datos, ¿eh? Muchas gracias de nuevo. Gracias Pilar. No, para mí es un placer enorme estar aquí y empezar a hacer cada vez menos investigación en COVID y volver a lo que me gusta, que es la osteoporosis y la enfermedad y la enfermedad metabólica y el metabolismo óseo. Y SEIOM es por supuesto mi casa, o sea que agradeceros la invitación y agradecer también a los sponsors. Y sí, intentaré no alargarme más de media hora para que tengamos tiempo para charlar aunque no sea cara a cara. Siempre es más agradable eso que escuchar una charla sin vernos. Muy bien. Veo que... Sí, sí, se me deja pasar las diapositivas. Estas son las cuatro cosas de las que quiero hablar. Me disculpo para empezar ya, para el resto de la charla, de que ya veréis que las diapos las tiendo a hacer en inglés porque cada vez mi castellano es más limitado y porque encima mi teclado desde hace como 10 años no tiene acentos y me da vergüenza escribir en castellano. Pero iré haciendo traducción simultánea. Las cuatro cosas de las que quiero hablar es primero un poco la motivación porque creo que es importante que la gente de SEIOM, ya seáis investigadores o clínicos o ambos, tienen que tener un mínimo conocimiento de este rollo de la real world evidence. Segundo, os enseñaré algunos ejemplos de algunos estudios que hemos hecho de lo que yo llamo caracterización, que ya os explicaré lo que es. Luego, un poco de trabajo en predicción y por último, inferencia causal o estudios de causalidad, sobre todo de fármacos y de otras intervenciones en el mundo de la osteoporosis. Pues empezando por lo primero, el por qué es interesante esto. Bueno, lo primerísimo es que, por supuesto, estos datos están ahí, están disponibles, no hay que recogerlos. Como decían en la serie esta, los que tenéis más de 40 años, igual lo recordáis de los archivos X, me parece que se llama en castellano, the truth is out there. Yo siempre digo the data is out there, les digo a mis estudiantes. En estas bases de datos tenemos datos de millones de personas que han sido recogidos en tiempo real, no retrospectivamente. Ya sé que mucha gente habla de estudios retrospectivos, pero en realidad estos datos se recogen en el momento en el que ocurren y los analizamos retrospectivamente, eso sí. Y esto nos da muchas posibilidades de hacer estudios, pues como por ejemplo este que os presento aquí, que es mi primer estudio de mi tesis doctoral con 20.000 pacientes que se hicieron una retroplastia de rodilla y más de tres años de seguimiento promedio en cuestión de meses, en vez de tener que reclutar, pues imaginaos reclutar esta muestra de pacientes. Esto además de servir la personalidad de gente impaciente como yo, tiene otra ventaja que seguramente es más importante, que es que nos permite replicar estudios. Así como es muy difícil, muy costoso y muy duradero replicar ensayos clínicos o estudios prospectivos de cortes, por ejemplo, aquí esta replicación yo la hice a lo mejor en tres o cuatro meses después de que hiciera el estudio previo, en este caso utilizando datos de Holanda con un resultado muy parecido. Y esto nos da una cierta seguridad, una cierta robustez en nuestros ensayos. Esta eficiencia nos ayuda a acercarnos un poco a la reproducibilidad, que es uno de estos deseos que tenemos en ciencia y que casi nunca conseguimos cumplir. La tercera ventaja, y esta será la última que os explicaré, y seguramente es la ventaja que más se ha dado bombo, es esta idea de la representatividad o de la validez externa, que básicamente lo que quiere decir es que los datos que vemos en este tipo de estudios son datos recogidos en la consulta del día a día vuestra, en la consulta rutinaria, y por tanto tienen la ventaja de que se parecen bastante a lo que veis vosotros en la consulta, básicamente es lo mismo. En este ejemplo muy concreto que tenéis aquí publicado, que publicamos en nuestro Process International ya hace ocho años, lo que nosotros hicimos sencillamente fue comparar los usuarios y usuarias de Alendronato en CDAP y en los registros daneses de salud y comparar sus características basales en el momento de iniciar el fármaco con los criterios de inclusión y exclusión del ensayo clínico FIT, que es el ensayo que se utilizó para probar este medicamento, como sabéis, el ensayo pivotal. Y básicamente, fijaos que simplemente mirando edad y género, casi la mitad de los pacientes no hubieran entrado en FIT. Y si mirabais todo el listado de criterios de inclusión, pues es mucho más largo. Muy bien. ¿Qué tipo de estudios se pueden hacer con este tipo de datos de la vida real? Hay tres tipos de estudios. Los estudios que llamamos de caracterización, en los que básicamente observamos un grupo de gente y vemos qué les ocurre. Un segundo tipo de estudios que llamaríamos predicción, que básicamente sería inferir qué probabilidad o qué riesgo tiene una persona concreta a nivel individual de un outcome, típicamente en nuestro campo o una fractura, en base a sus características basales, clínicas, sociodemográficas y demás. Y por último, el último baquete, el último cubo o el último grupo de estudios que hacemos son estos estudios que llamamos de inferencia causal, donde queremos mirar qué efecto tiene una intervención médica o, no sé, por ejemplo, el tabaquismo o cualquier factor de riesgo sobre lo que se observa. Empiezo explicándoos estudios, aplicaciones concretas de estudios de caracterización. Un tipo de estudio de caracterización muy habitual y cada vez más frecuente son estos estudios que llamamos de utilización de fármacos, Drug Utilization Studies, en los que básicamente tenemos dos tipos. Los estudios que llamamos de nivel poblacional, en los que uno mira la incidencia o prevalencia de uso de fármacos y los estudios de cohorte o de grupo de pacientes, en el que uno coge un grupo de pacientes y mira cómo usan fármacos a lo largo del tiempo. En este paper publicado por una de las personas que están en la charla, que he visto que ponía un comentario antes, Cristina Carbonell, pues veis que básicamente cogimos casi 130.000 personas, en este caso de una base de datos de atención primaria de Cataluña y miramos desde el momento en el que iniciaban cualquier fármaco antiosteoporosis en ese momento, que yo creo que los datos eran como del 2010, mirábamos la persistencia con el fármaco, es decir, cuánta gente dejaba el tratamiento a lo largo del tiempo. Como podéis ver, observábamos diferencias entre distintos fármacos, pero para mí el hallazgo más espectacular es esta caída de la persistencia, pues casi entre un 25 y un 50% después de la primera caja. Es decir, había algo así como la mitad, entre un cuarto y la mitad de las pacientes o los pacientes que abandonaban el tratamiento ya después de la primera caja, que seguramente o la compraban y no la tomaban nunca, o la compraban, tomaban una pastilla y decían que no se la tomaban más. Otro tipo de estudio de caracterización serían estos estudios de treatment patterns, se le llama en inglés, de mirar qué tipo de fármacos recibe la gente después de tener un cierto diagnóstico. En este caso lo que mirábamos nosotros eran los treatment gaps, las brechas de tratamiento. En este caso mirábamos datos de Dinamarca, de Cataluña y del Reino Unido. En el caso de Dinamarca, como sabéis, son datos de toda la población danesa, incluyendo fármacos y fracturas y demás, tanto de atención primaria como de hospital. En Cataluña eran datos de atención primaria y en el Reino Unido también de atención primaria, un total de casi 650.000 personas. Y en todos los tres países o las tres zonas veíamos un treatment gap, una brecha de tratamiento bastante espectacular. Después de una fractura osteoporótica, pues algo así como entre el 70% y el 90% de pacientes, según el año y la región, no recibían ningún tratamiento antiosteoporosis. El tercer ejemplo que os doy de estudios de caracterización o de descripción son estos estudios de epidemiología descriptiva, les solemos llamar, o de historia natural de la enfermedad. En este caso lo que mirábamos era describir la incidencia a uno y dos años de fracturas en gente de alto riesgo, ¿no? En gente que acababa de tener una primera fractura, como veis teníamos más de 650.000 personas, en gente que acababa de iniciar bifosfonatos y que, como sabéis, durante el primer año no reciben demasiado, por no decir ninguna protección anti fractura, por la naturaleza del medicamento y por los datos que tenemos en ensayos clínicos, o gente que se fracturaba durante el tratamiento con bifosfonatos y que también, como sabéis, después de esa fractura tienen un incremento de riesgo. Y no me voy a enrollar a daros exactamente los datos, pero fijaos simplemente en la... Solo añadir que cada línea de estas es un país y lo que podéis ver es como después de cada uno de estos eventos pues hay distintos riesgos. Lo que parece de más riesgo así a primera vista sería la gente que inicia tratamiento con bifosfonatos en el primer año tiene un altísimo riesgo de fractura, si fijáis en la escala de la Y, pero también se ve un alto riesgo de fractura en gente que acaba de sufrir una fractura osteoporótica o en gente que tiene una fractura durante el tratamiento con bifosfonato. Con eso paro los ejemplos de aplicaciones de estudios de caracterización o descriptivos y os explico un estudio de predicción, un estudio de predicción muy concreto que seguramente habéis oído hablar recientemente y para explicaros un poco la motivación, sabiendo y conociendo que en la sociedad, en Seyoma, hay mucha gente que conoce FRAX y que ha usado FRAX durante años y a lo mejor no entiende la motivación de hacer este tipo de estudio. Yo creo que estamos en el siglo XXI en una fase en la que es un poco absurdo tener que preguntar al paciente factores de riesgo cuando esos factores de riesgo los estamos introduciendo en la historia clínica informatizada o ya han sido introducidos en la historia clínica informatizada. La idea, el rationale, digamos, la motivación de este estudio que os voy a presentar fue básicamente la idea de que se puede intentar al menos generar algoritmos de predicción que se puedan automatizar, es decir, que se puedan incluir en la historia clínica del paciente para ser un poco más proactivo en la identificación del paciente de alto riesgo. Como sabéis, se ha hecho ensayos clínicos, por ejemplo, Scoop, donde se demostraba que hacer una actividad más proactiva de prevención de riesgo puede ser interesante y aquí es que es una estrategia de muy bajo coste. Si se puede conseguir una buena herramienta de predicción, se pueden generar listados de pacientes de alto riesgo, se puede involucrar la atención primaria en la identificación de esos pacientes y ser más proactivo o proactiva en la prevención primaria de fractura. En fin, con esa motivación, que no sé si os ha convencido o no, otros compañeros del mundo, que no somos los únicos que han pensado en esto, han hecho algo parecido y la gente de Dinamarca, el equipo de Bob Abrahamson, creó esta herramienta que se llama FEDEM, que es basada en la historia clínica informatizada de los registros daneses, en la que ellos obtenían muy buena capacidad predictiva, tanto en lo que hace a discriminación como calibración, tanto para fractura de cadera como para fractura mayor, superando incluso la performance o la validez de la herramienta FRAX. Además, esta herramienta la han validado de forma externa en otra base de datos y, aparte de lo que os explico, de esta capacidad de poderse automatizar esto, incluyendo en la historia clínica, también tiene la ventaja, por supuesto, de que estas herramientas, por definición, están en dominio, están en abierto y se pueden revisar, no así como FRAX, que, como sabéis, sigue siendo a día de hoy una ecuación desconocida. Con esa misma motivación, pero un poco más tarde, y metiendo la pandemia por en medio, con lo cual nos disculparéis la tardanza, os presento la herramienta EPIC, una herramienta desarrollada con datos españoles, en una colaboración con la Agencia Española del Medicamento, con compañeros del CD-UP y del MIMI y del Partido de Salud Mar, y en el que, básicamente, se ha publicado, una herramienta que se ha publicado hace muy poquito en Bowney, que ya podéis consultar. Básicamente, la idea es generar una herramienta de predicción automática o automática de riesgo de fractura de cadera y de fractura mayor a 1 y 5 años, para darnos un poco más de precisión si queremos mirar, identificar pacientes de muy alto riesgo a baja duración o en corto término, tanto para prevención primaria como secundaria, es decir, incluyendo gente con fractura previa, validada, dada la muestra, el tamaño muestra que tenemos en subpoblaciones de mucho interés, como, por ejemplo, población con enfermedad renal crónica, ya de diseño, no habrá que esperar años para saber si funciona esta herramienta o no, y basada en historia clínica informatizada de atención primaria de Cataluña, inicialmente, con datos de CD-UP, pero validada y calibrada para otras regiones de España, con datos de la Agencia Española del Medicamento que nos daban siete comunidades autónomas más. Esta es la herramienta tal cual, con estos números que veis aquí y un Excel, alguien con un poquito de conocimiento epidemiológico podría generar la ecuación y hacerse un autocalculador. Y aquí lo que veis básicamente es cosas que nos sorprenderán, como, por ejemplo, que el sexo masculino es un factor predictor, tiene un hazard ratio por debajo de uno, que el sobrepeso tiene un factor predictor para cadera y quizá menos para fracturas mayores, que hay enfermedades como la diabetes tipo 1 y tipo 2 que aumentan el riesgo de fractura y demás. No voy a entrar en el detalle, pero os pasaré las diapositivas luego, y por supuesto el paper está publicado ya. Entrando un poco en la validez de esta herramienta, pues a cinco años tiene un área bajo la curva ROC del 85% para fractura de cadera y la misma área bajo la curva ROC para la predicción de fractura a un año y para fractura mayor, pues un 84% a cinco años y un 72% a un año. Esta área bajo la curva ROC para fractura mayor de cadera es bastante superior a la de FRAX ya en inicio, pero infinitamente superior a la de FRAX en su aplicación española. Si miráis ahora la calibración, que vendría a ser un poco la diferencia o la comparabilidad entre el número de fracturas predichas y el número de fracturas observadas, pues podéis ver predichas en rojo o esperadas en rojo y verde observadas. Podéis ver cómo distribuyendo por deciles o en este caso deciles de riesgo, veis números muy parecidos, es decir, que la herramienta tiene muy buena calibración. Eso era para fractura de cadera y para fractura mayor, tres cuartos de lo mismo, muy buena capacidad predictiva tanto a cinco años como a un año. No tengo tiempo de enseñároslo, pero tenemos datos también de la validez de esta herramienta en enfermedad renal crónica, en gente con fractura previa y en distintos subgrupos que, por supuesto, solo podemos hacerlo porque tenemos una muestra muy, muy grande de pacientes. Por último, lo que sería inferencia causal, esta es la parte más difícil de la epidemiología, por supuesto, esto es por lo que a los epidemiólogos siempre se nos juzga y lo que ha llevado durante la pandemia mucha controversia de si el hacer pasaportes COVID reducen o no reducen todo. Siempre las preguntas más difíciles en epidemiología tienen que ver con observar una asociación causal. Como sabéis, tanto mejor que yo, la forma ideal de ver causalidad en un estudio es randomizar, es aleatorizar y hacer un ensayo clínico aleatorio, pero esto no siempre es posible y por eso utilizamos epidemiología a veces para mirar estas asociaciones. Básicamente os voy a cubrir muy rapidito tres tipos de estudios o diseños que veréis en la literatura de osteoporosis y enfermedad mineral ósea, lo que serían métodos autocontrolados o self-controlled, que igual son menos frecuentes, pero están creciendo en uso, las propensity scores y por último, una nota rápida para que sepáis un poco discernir cuándo os podéis creer o no un estudio de estos. Self-controlled methods, básicamente la idea aquí es que en vez de comparar un grupo A de pacientes con un grupo B, lo que hacemos es coger un grupo de pacientes y mirar su riesgo de algún evento después de una exposición y en el mismo paciente antes de la exposición. En este ejemplo en concreto, que es un paper que publicamos en JVMR, teníamos pacientes que habían recibido una cirugía bariátrica y lo que hacíamos era mirar su incidencia de fracturas pre-cirugía versus post-cirugía, perdón, y con poquitos ajustes, claro, esto te permite un poco asumir que el paciente es el mismo antes y después, y si ajustas por lo que les haya podido cambiar durante ese tiempo, por ejemplo la edad, pues puedes hacer inferencias causales sin demasiada dificultad. Esta metodología se ha utilizado muchísimo en estudios de seguridad de vacunas, por ejemplo, nosotros publicamos un paper hace dos o tres meses en el BMJ utilizando esta metodología para mirar la seguridad de las vacunas contra el COVID. Y en este ejemplo, solo por daros el dato clínico, pues lo que veíamos era un incremento de riesgo muy franco, muy claro del riesgo, sobre todo de fracturas mayores, en los cinco años post-cirugía bariátrica versus pre-cirugía bariátrica, como veis, con un casi triple de riesgo. Y por si el ejemplo de la cirugía no nos mola tanto, pues una cosa que hemos publicado este año hace, nada, yo creo que hace como un mes, dos meses, que hemos publicado esto en JVMR, la asociación entre el uso o el inicio de bifosfonatos orales y la aparición de enfermedad renal aguda severa en gente anciana con mucha fragilidad, en una corte muy específica de gente con polifarmacia o con fragilidad franca, donde podéis ver también un incremento del riesgo tanto sin ajustar como ajustado y en un montón de análisis de sensibilidad, un incremento del riesgo alrededor de un 60% o hasta un doble de riesgo de enfermedad renal severa al iniciar estos fármacos. Propensity score, seguro que estáis mucho más familiarizadas con esta metodología, básicamente la idea aquí es que el propensity score no es más que la probabilidad de que un paciente reciba un tratamiento que estamos estudiando en base a sus características basales, ¿vale? Es decir, la idea es que intentamos predecir quién es probable que reciba una cierta medicación en base a sus características e intentamos generar grupos comparables en base a estas características y fijaos que he subrayado observed, observadas y baseline, basales, porque los propensarios tienen dos limitaciones. La primera es que no tienen en cuenta características que no tengamos observadas, con lo cual si solo tenemos por ejemplo 10 variables en nuestra base de datos, pues cualquier cosa que no esté en esas 10 variables no lo estamos ajustando y la otra limitación es que hacemos este ajuste en un momento basal muy concreto, pero no podemos tener en cuenta cambios que puedan ocurrir durante el tiempo, ¿vale? El ejemplo que os presento aquí se basa en un artículo que publicamos también en JVMR mirando la seguridad de los bifosfonatos orales en gente con enfermedad renal crónica preexistente, análisis del Reino Unido y de Cataluña de nuevo, donde podéis ver claramente en esta tabla 1 que se asemeja un poco a lo que sería un ensayo clínico aleatorio, esa es la idea, veis como antes de utilizar el propensity score matching tenemos diferencias bastante sustanciales en casi cualquier cosa que queráis entre los usuarios o usuarias de bifosfonato y los no usuarios, por ejemplo aquí en CPIATI que son datos del Reino Unido, pues si os fijáis en el género pasa de un 23% de hombres entre usuarias de bifosfonatos a un 43% en no usuarias al aparear por supuesto se parecen mucho más y aquí pasan a ser un 24% o 30%. En todo caso como os decía esto es verdad para todas las variables observadas pero no lo es para las variables no observadas mientras que la randomización la aleatorización por una cuestión puramente lógica matemática conlleva la comparabilidad de los grupos en base a lo observado y lo no observado. En este caso concreto también para no dejaros con un cliffhanger el resultado era que veíamos básicamente que el uso de bifosfonatos en gente con enfermedad crónica preexistente aceleraba la progresión de la enfermedad renal crónica no demasiado pero en algo así como un 20% definida esta progresión como paso a un estadio mayor de severidad. Y ya para acabar solo explicaros que bueno que hay distintos trucos distintas formas de mirar cuando un estudio de estos epidemiológicos nos está dando datos fiables de inferencia causal o de causalidad un truco que nosotros utilizamos sería esto que llamamos exposición negativa básicamente donde miramos si una exposición a un fármaco que sabemos que no altera una probabilidad de un evento lo altera o no por ejemplo en el caso de los bifosfonatos vosotros sabéis todos que los bifosfonatos no deberían aumentar el riesgo ni disminuir el riesgo de fractura en el primer año o por lo menos en los primeros seis meses y por lo tanto cualquier cosa que veáis en una diferencia en el riesgo de fractura en esos primeros seis meses no puede ser causal y como veis en este ejemplo concreto que os explicaba si uno mirara solamente el efecto del uso de bifosfonatos sobre el riesgo de fractura de cadera en gente con enfermedad renal crónica severa estadio 3b plus 3b más veis como en general en promedio hay como un 20% de incremento de riesgo y alguien podría llegar a la conclusión errónea de que estamos observando un efecto negativo de los bifosfonatos en esta población pero sin embargo cuando nos fijamos solamente los primeros seis meses aquí tenemos un hazard ratio de casi dos es decir que los usuarios o usuarias de bifosfonatos tienen casi el doble de riesgo de fractura de cadera en estos primeros seis meses donde sabemos que el bifosfonato apenas cambia el metabolismo óseo o apenas altera la probabilidad de fractura esto se puede escalar se puede hacer más a lo bestia y con esta diapo a cabo Pilar se puede escalar a lo que llamamos controles negativos o outcomes negativos en los que básicamente utilizamos la información de muchos eventos similares que en principio no se deberían asociar con la exposición de interés para observar si realmente hemos conseguido balancear o conseguir grupos comparables por ejemplo si pensáis en el uso de bifosfonatos y la aparición de tiroiditis el uso de vacunas COVID o la aparición de fracturas de cadera estos son eventos que no están causalmente asociados con la exposición de interés y que por lo tanto deberían darnos un hazard ratio o un riesgo relativo alrededor de 1 en este caso que veis aquí en este ejemplo que es un ejemplo en el que comparábamos uso de teriparatida con uso de bifosfonatos en una base de datos americana muy grande que se llama Medicare observábamos que no había un cambio una reducción de riesgo de fractura con teriparatida comparado con bifosfonatos cosa que por supuesto no se asemeja a los resultados del ensayo clínico Vero si no recuerdo bien se llama Vero en el que se comparaban teriparatida y si no recuerdo mal risedronato y donde si se veía una reducción de riesgo y en este caso que no está publicado y que presentaremos en un congreso metodológico en agosto básicamente lo que vemos os podéis fijar aquí cada puntito de estos es un outcome negativo de estos que os explicaba todos deberían estar alrededor del 1 y sin embargo lo que vemos es la asociación de muchas variables muchos outcomes negativos con el uso de teriparatida hacia la derecha lo cual nos quiere indicar que a pesar de haber hecho un apareamiento por propensitis con en este caso no conseguimos realmente generar poblaciones comparables la gente tratada con teriparatida tiene muchos más eventos de salud que son no atribuibles al fármaco sino atribuibles a que no hemos sabido reducir la confusión por indicación o las diferencias existentes entre estas poblaciones ya lo siento si estas últimas diapositivas son un poco más complejas pero no es nada sencillo explicarlo como evaluamos las solididades de estos resultados con esto acabo y si queréis si tenéis preguntas estaría encantado de responderlas gracias bueno muchísimas gracias por tu presentación la verdad es que es muy interesante yo pienso que ahora ya nos tenemos que mover un poco en este mundo y de hecho también por ejemplo en nuestro hospital están hablando ya del futuro sobre el manejo de Big Data y también incluso en este campo bueno ahora veremos todas las preguntas que se han relacionado con tu charla pero quizás también un poco ya es un poco como duda que tú dices pues bueno se están creando estas plataformas para grandes bases de datos y se pretenden además realizar plataformas a nivel europeo y dentro de nuestra componente nacional que por ejemplo también estaban hablando de esta plataforma de el Gaia X o por ejemplo que están utilizando la plataforma en Cataluña del Padris ¿tú cómo ves esto? ¿cómo crees que si va a haber una plataforma qué tipo de plataforma sería o que todavía tenemos que esperar más para este tipo de análisis de datos? ¿qué piensas de esto? Pues en realidad es déjame partir la respuesta en dos partes la primera sería que yo creo que en realidad datos así como hace 10 años cuando yo empecé en este business lo difícil era encontrar datos ahora lo difícil es no encontrarlos porque cada vez que vas a ver a tu médico o cada vez que vas al supermercado hay datos que se recogen y que alguien tiene y que a lo mejor no sabes quién pero alguien los tiene y por lo tanto el dato se recoge el dato no hay que poner mucho esfuerzo en encontrarlo porque está y hay alguien que lo tiene sí que se puede poner esfuerzo en saber quién lo tiene pero el dato existe y está ahí yo creo que el gran énfasis o la gran dificultad es primero encontrar el dato que es de calidad y saber interpretar el dato de calidad saber caracterizarlo y decir pues esto me sirve y esto no y segundo saber analizarlo porque todas habéis sido testigo de todo lo que ha pasado durante la pandemia con datos exquisitos y datos de muy baja calidad o incluso inventados como pasó con aquello del Sorgie Sphere los que sois reumatólogos os acordaréis de la hidroxicloroquina y todo aquello que llevó a la retracción de dos papeles grandes en New England y Lancet con lo cual yo creo que lo importante es más la calidad del dato y el manejo y el conocimiento de cómo se manejan los datos que no el dato en sí mismo yo creo que igual se está poniendo un poco demasiado énfasis en el dato y incluso cosas absurdas como por ejemplo muchas complicaciones alrededor de la seguridad de estos datos como si los datos no se estuvieran recogiendo ya y utilizando es decir estos datos ya se están recogiendo ya se están utilizando y de lo que estamos hablando aquí es de utilizarlos para el bien del paciente de lo que nadie habla es de que se pueda eliminar la recogida de datos estos datos se recogen y ya no contemplamos la práctica clínica por ejemplo sin historia clínica informatizada y bueno ahora ya empiezan a aparecer preguntas bueno por supuesto muchas felicitaciones y ahora por ejemplo Jordi Bobré estaba preguntando le parece que es bueno felicidades primero de todo le ha aparecido una charla extraordinaria y comentaba que era bueno muy importante el warning sobre el uso de bifosfonatos orales en la enfermedad renal crónica pero que es difícil establecer si el gran riesgo de mortalidad de una fractura supera el riesgo de un deterioro leve en función renal con una definición además discutible le encantaría además saber tu opinión sobre esto sí muchas gracias Jordi nosotros miramos esta pregunta tenemos otro paper publicado también en JVMR donde miramos exactamente esto y si recuerdo bien no veíamos una reducción de mortalidad con el uso de bifosfonatos por lo menos orales en gente con enfermedad renal crónica estadio 3B plus que es lo que incluimos en este estudio que nos financió en IHR el deterioro leve de función renal os he explicado solo el análisis principal y es cierto que esta definición que os decía no es bueno es una definición pero no es necesariamente la más aceptada pero hicimos muchísimos análisis de sensibilidad mirando distintas definiciones de lo que es el progreso de la enfermedad renal crónica y todos nos daban más o menos el mismo resultado también deciros que el tema del deterioro de la enfermedad renal crónica es sorprendentemente controvertido para los que no somos nefrólogos de cómo se miran distintos ensayos clínicos y demás luego comentaba bueno esto justo si teníais en cuenta el filtrado glomerular ¿no? si esto lo miramos en uno de los análisis de sensibilidad mirábamos filtrado glomerular el cambio en filtrado glomerular en vez de mirar el cambio de estadio y luego también por ejemplo Guillermo dice que bueno que esto es un nuevo mundo para datos clínicos y ¿qué tipo de estudios de los que has presentado crees que a falta de nuevos ensayos clínicos deberíamos tener en el foco? para mí lo que es irrefutable es todo lo que no se puede todo lo que no se puede randomizar o aleatorizar es decir por ejemplo un estudio descriptivo pues si tenemos un problema porque prescribimos bifosfonatos y la gente no se los toma no hace falta hacer un ensayo para demostrar que esto es así y si estamos usando datos de la vida real más aún si la gente ni siquiera recoge la prescripción del médico de familia pues seguro que no está tomando el medicamento estos estudios para mí son clave otro tipo de estudio que también es muy importante son estudios de predicción y yo creo que la herramienta EPIC es una cosa a considerar y a tener en cuenta y por último pues todo aquello en lo que no podemos estudiar con ensayos clínicos por ejemplo los estudios de seguridad yo creo que nunca se van a dejar de hacer porque pues usando otra vez el ejemplo quizás extremo de las vacunas COVID pues son vacunas que salen al mercado con ensayos clínicos grandes de 40 a 50 mil personas y algunas incluso más y que aún así pues los efectos secundarios raros que se están observando no se habían visto en los ensayos clínicos básicamente porque si tú tienes un efecto secundario como por ejemplo la trombosis con trombocitopenia que ocurre en una de cada 200 mil a una de cada 500 mil personas vacunadas pues en un ensayo clínico con 40 mil si tienes suerte verás un evento no verás no verás más con lo cual hay que tirar de datos de este tipo por último hay muchos estudios metodológicos hay mucha inversión y mucho esfuerzo en conseguir utilizar estos datos para cosas como por ejemplo eficacia comparada efectividad comparada cosas que también son poco frecuentes en el mundo del ensayo clínico yo creo que el ensayo Vero es un ejemplo excepcional de cómo se debería hacer esto pero fijaos cuántos años estuvimos usando Teriparatidad antes de ver estos resultados porque no son para nada fáciles de montar ni de financiar ojalá fuera más fácil pero mientras no tenemos ensayos de eficacia comparada o de efectividad comparada pues sí que sería sí que sería interesante utilizar estos datos mientras tanto No, no y también me sumo a tus comentarios y el decir por ejemplo vosotros el estudio que tenéis hecho en datos de seguridad de los mifosfonatos a largo plazo de más de 10 años en el que estabais indicando que bueno que parecía que era un fármaco seguro que seguía observabais no observabais un aumento en riesgo de fractura típica por lo que estabais diciendo en estos pacientes y que además seguíais observando una disminución en incidencia de fractura de fémur o sea sería también un ejemplo y me gustaría recordar este trabajo también que tenéis que me parece muy interesante del British Sí, ese es un artículo si recuerdo bien creo que estás hablando del que publicamos con Boabrahamsen también en el que mirábamos tratamiento a largo plazo esto también es una cosa que es muy difícil de pensar que alguien vaya a hacer un ensayo clínico con bifosfonatos con 10 años de seguimiento y 60.000 personas como hicimos en este paper en el BMJ Nuevamente también Jordi Bove vuelve a preguntarte si puedes hablar en cuanto a la herramienta EPIC si tuvisteis en cuenta la enfermedad renal crónica a diferencia de FRAX Sí la enfermedad renal crónica se incluyó como uno de los factores de riesgo en la herramienta pero no nos apareció como una gran predictora nos apareció más bien como una cosa a tener en cuenta a estratificar digamos es decir que hay una hay una o sea que se puede utilizar en gente con enfermedad renal crónica pero no apareció como un gran factor predictor quiero aclarar que antes de que se genere confusión por mis palabras que el hecho de que un factor o una variable no esté presente en una herramienta predictiva no quiere decir que no haya una relación causal entre esa variable y la aparición en este caso fracturas sino que lo que significa es que a lo mejor hay variables más potentes en el modelo que ya arrastran la misma validez predictiva hay una cierta confusión sobre esto en el campo clínico incluyendo yo mismo tengo siempre la tentación de mirar si yo creo que lo he hecho antes cuando os he dicho que cuando se explicaba cada uno de los factores de riesgo las herramientas de predicción básicamente son ecuaciones en las que se optimiza un poco la combinación de variables que dan mejor validez predictiva pero no se busca no se tiene el foco en la causalidad y seguimos y seguimos con las preguntas María Jesús Moro te estaba preguntando si sabes de algún modelo predictivo para fractura de coles en mujeres más jóvenes hola María Jesús primero de todo no 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 conozco ningún modelo predictivo que sea enfocado en fracturas específicas como por ejemplo en fractura de coles o de muñeca o de hombro yo solo he visto modelos o de fractura mayor o de fractura de cadera no sería difícil de hacer esto no sé si hubiera una motivación específica se podría plantear de hacer con los mismos datos que se ha hecho EPIC vamos no creo que sea una dificultad metodológica demasiado grande bien y bueno Jordi Bobé está diciendo que por supuesto que van a utilizar la herramienta y yo ya también mientras aparecen nuevas preguntas también sería un poco decirte y qué piensas que puede que podría ser útil en estos términos para quizás intentar mejorar la adherencia que es este problema eterno tan bajo en los pacientes si tenemos alguna forma que creas a través de esta sistemática para intentar mejorar la adherencia ¿crees que podría mejorarse de alguna forma? A ver hay claro el primer problema de la adherencia es que ni siquiera hacemos nada para identificarla y no es demasiado difícil no identificar al paciente que no viene a buscar las recetas o sea en atención primaria no sería imposible si se quisiera y si hubiera una si no hubiera otras 100.000 enfermedades que tratar y prioridades por encima de osteoporosis no sería imposible en absoluto sacar listados de pacientes que no recogen las prescripciones que yo sepa sin prescripciones no se puede recoger un bifosfonato en una farmacia con lo cual el que no venga a recogerla es que no se lo está tomando yo creo que igual ahí hay una utilidad clara si se quisiera hacer foco o esfuerzo al respecto pero que yo sepa no se hace en ningún sitio ni siquiera ya no solo con estos fármacos sino tampoco con fármacos pues no sé como podrían ser estatinas o otros fármacos preventivos luego por supuesto en cuanto a lo que son intervenciones pues hay fármacos con mejor adherencia terapéutica que los bifosfonatos morales por supuesto con lo cual los pacientes o las pacientes que no cumplan con el tratamiento se les podrían recomendar alternativas y luego también en base por ejemplo el estudio que has dicho FREEM o el EPIC que dices son métodos automatizados que puedes identificar población de riesgo realmente el automatizado significa que podrías aplicarlo en la historia clínica sin que tú tuvieras o sea la misma historia te puede identificar o sacar una imagen de warning en función de los datos que tú tienes y te avisa ojo este paciente lo has de tratar o sea en este sentido el automatizarlo tal cual esto se hace y se hace desde hace muchos años por ejemplo en el Reino Unido los médicos de familia en software que utilizan de historia clínica informatizada les salen warnings cuando un paciente diabético tipo 2 o tipo 1 tiene una glicosilada por encima de X% si no recuerdo mal y Cristina Carbonell igual me corrige también hay algo parecido en la historia clínica de primaria en Cataluña o sea no es una cosa difícil a nivel técnico es una cuestión de implementación técnica claro al estar las herramientas que os he presentado al estar basadas en datos que ya se han extraído de la historia clínica informatizada eso implica que todo lo que veis en la herramienta se puede extraer de la historia clínica informatizada porque si no no se podría haber hecho en base a estos datos por lo tanto la historia de diabetes tipo 2 por ejemplo no se ha cogido a 3 millones de personas y se les ha preguntado si tienen diabetes sino que se basa en el diagnóstico que tiene el médico por lo cual uno puede simplemente implementar esta ecuación en la historia clínica informatizada y hacer un listado pues no sé un médico de familia que tenga 2.000 pacientes por decir algo podría identificar a los 100 150 que tienen un riesgo de fractura y que no están tomando tratamiento claro si ya lo están tomando no tiene sentido pero la gente que no esté tratada y que debería tomar tratamiento yo creo que este tipo de uso de la historia clínica informatizada es una cosa que el sistema sanitario español ya va tarde en hacerlo porque realmente es una oportunidad muy buena de hacer una cosa muy coste efectiva seguramente y lo único que seguramente nos falta es más como siempre en España más inversión en investigación y coger por ejemplo creo que lo puedo decir porque como yo no vivo en España no quiero que nadie me dé dinero para hacer investigación pero a alguien le tendría que dar dinero a alguien para que investigara si el hacer esto por ejemplo a nivel poblacional reduce el número de fracturas que observamos podrías coger 10 centros de atención primaria donde se haga esta intervención y 10 donde no se haga y observar si esto implica una reducción de fracturas de cadera o fracturas mayores que sería un poco lo más parecido a lo que se hizo con Scoop si os acordáis con el FRAX sí, sí por eso bueno ahora Cristina te responde y comenta que registro para riesgo cardiovascular está en la historia clínica informatizada o sea que si tienes a nivel de riesgo cardiovascular y bueno y lo que tú mismo has dicho con el Scoop el hecho de porque aquí nosotros no tenemos lo que dirías tenemos analizado el hecho de tener estas herramientas disponibles ya sea FRAX o ahora dices bueno pues tenemos tiene una influencia en el hecho de que podamos o se incrementa no solo el tratamiento de los pacientes sino que disminuye su riesgo de fractura el hecho de que lo implementemos y lo hagamos bueno en el caso de FRAX sabéis que con Scoop se hizo un ensayo clínico en el que se descubrió o se demostró una reducción de fracturas de cadera si recuerdo viendo un 30% yo creo que en nuestro caso no podemos decir que lo tengamos podría alguien asumir que va a ser algo parecido pero habría que hacer yo haría un ensayo clínico pragmático que creo que no es no es tan difícil de hacer algo así en el que tú cojas básicamente pues eso una población grande en la que sí que hagas esto y otra en la que no y recojas cuentes el número de fracturas a los 3 o 4 años y a partir de ahí tienes la evidencia pues de más alta calidad que se puede obtener ¿no? Bueno por supuesto Cristina está comentando que faltaría la implicación de las autoridades ¿no? Sanitarias que es fundamental en este en este por supuesto y a ver estaban en el chat general que me estaban diciendo que también habían más preguntas porque estaban en preguntas y respuestas y a ver gracias por Rafa Azuaga Rafa te felicitan nuevamente Rafa y comenta que bueno sobre caídas previas accidentales como factor de riesgo de fractura en la historia informatizada entiendo que en otros países exista más tradición en su recogida ¿cuál es tu opinión sobre el hábito de registro en Cataluña? Bueno yo creo que el hábito de registro de caídas en general no solo en Cataluña sino en cualquier sitio es malo seguramente se registran pocas y se registran las más severas las que requieren una atención médica o las que preocupan al profesional sanitario pues porque no sé a lo mejor requieran una revisión de las medicaciones que toma el paciente o lo que sea ¿no? Habiendo reconociendo eso deciros que lo que decía antes la variable historia de caídas previas que está en la herramienta EPIC se basa en pura y duramente en la recogida tal y como está en la historia clínica ¿no? Es decir que si se ve esta asociación ahí como os decía sin tomar esto como una asociación causal pues con todas las limitaciones que tenga esta recogida del dato ese dato tal y como está recogido es lo que nos suma riesgo en esta herramienta y de momento no hay más no veo de momento más preguntas en bueno pues en relación también a bueno yo pienso que es fundamental ¿no? por lo que estamos viendo este este análisis de de datos que además tenemos a nuestra disposición ¿tú en este momento pensarías que tenemos que analizar algo en concreto que sea que nos podría ser realmente útil en la valoración de los distintos tratamientos ¿no? como estabas diciendo estos propensity score que tendríamos que valorar los distintos efectos de los tratamientos y compararlos entre sí en relación a las fracturas ¿en esto que piensas? ¿tanto en cardiovascular como en fracturas ¿pienes que debería hacerse? Pero en el en el campo de la osteoporosis en concreto a pesar de mi esfuerzo y empeño hasta ahora yo creo que hay que reconocer que no ha sido nada fácil y yo creo que no ha sido viable el comparar la eficacia antifractura de distintos fármacos seguramente porque yo creo que por lo menos en España y también en otros sitios como el Reino Unido una variable crucial en la toma de decisión de qué fármaco concreto se le da a un paciente existe la variable densidad mineral osea que no solemos tener bien recogida en la historia clínica informatizada entonces la falta de ese dato tal y como os explicaba antes por mucho que yo pueda aparear en base a todas las otras variables y por mucho que efectivamente alguna de estas variables o muchas se asocien con la densidad mineral osea pues una mujer de 90 años con historia de prednisolona durante años seguro que tiene peor densidad mineral osea que una persona más joven aún así yo creo que nos falta calidad o granularidad de dato y por eso nos encontramos esto que os explicaba hace un momento que a pesar de que yo he intentado en muchas bases de datos tanto europeas como americanas el comparar la capacidad o la eficacia antifractura de teriparatida contra bifosfonatos y replicar el ensayo clínico vero la verdad es que no lo conseguimos replicar y no es porque eso que se ve en el vero luego no se traspase a la realidad sino porque los datos no son suficientemente buenos como para para poder analizar esta pregunta esto no tiene por qué ser así en otros campos por ejemplo en el campo de la enfermedad cardiovascular hay evidencias de que sí que se pueden replicar ensayos clínicos y hay incluso estudios si no recuerdo mal hay un paper en el BMJ sobre la eficacia por ejemplo de las estatinas en gente con arteriopatía periférica que es un campo que hasta hace poco era bastante controvertido porque no había ningún ensayo clínico y la ventaja que tienen en el campo por ejemplo de las estatinas es que el colesterol las medidas más importantes para estimar el riesgo sí que quedan bien registradas en la historia clínica ya sea directamente por el médico o a través del encaje de vinculación con los valores del laboratorio y esto en el mundo de la densitometría lo tenemos un poco más crudo y bueno y en vista de que la importancia esta gran importancia de los datos y la verdad es que quien pone los datos en la historia somos nosotros y tenemos también un problema importantísimo que es el tiempo en consulta todo esto limita mucho la inclusión de datos ¿qué otra solución podría existir para que estos datos se puedan incluir de forma más automatizada y no dependiendo del facultativo que los está poniendo dado que tiene un tiempo limitadísimo y este punto es importantísimo ¿qué otros sistemas pueden existir para esto? pues este es un campo en el que no se ha hecho demasiado avance yo creo como suele pasar con la profesión médica nadie se ha preocupado mucho de la sobrecarga de trabajo que implica esto y yo pues anecdóticamente os puedo decir que yo de momento he dejado la consulta porque estaba hasta las narices de pasarme el fin de semana haciendo burocracia y porque tengo mucho trabajo que hacer de investigación pero básicamente esta ha sido una de las motivaciones principales que me pasaba llevaba dos años desde la pandemia pues cada domingo estaba haciendo burocracia durante cinco o seis horas y esto es a pesar de que en la NHS se utiliza una tecnología de reconocimiento del habla en el que tú hablas con un micrófono y te escribe la carta pero bueno claro hay que revisarla porque hay cuestiones médico-legales la persona que ha hecho el programa este digamos no se responsabiliza de lo que tú escribas con lo cual has de revisar las cartas una por una y demás entonces esto es un campo difícil yo creo que no veo que haya una tecnología así a primerísima mano completamente barata rápida y asequible igual sí que la habrá en el futuro pero de momento es difícil y seguramente si la hay la va a ver antes para la gente que trabajamos en el entorno anglosajón o la gente que trabaja en cantones por ejemplo que no en castellano ¿no? Sí, no, no porque yo creo que vamos esto es fundamental ¿no? en nuestro hospital también estamos intentando recogidas de datos y ves la importancia que hay en cómo se recoge y lo que se pone ¿no? porque nosotros en validaciones de diagnósticos era muy complejo el diagnóstico podía no podía ser útil en muchas ocasiones cuando no era a lo mejor un diagnóstico numérico ¿no? y ves que hay tantos límites en esto que lo automatizado ¿no? si realmente hubiera un lector directo ¿no? del programa que te lo bueno lo que llamamos inteligencia artificial y te lo coloca directo eso sería fantástico ¿no? la mente de acuerdo pues bueno esperemos a ver qué tenemos en el futuro bueno no sé ¿no?